Una vez más, ¿qué más da? Si no hago, lo hago ya No quiero estar pensando en lo que podría pasar Si te explico que es esta la vida Y es así, no te persigas, nena Fumando solo te esperaré A ver cuando llegas No quiero No quiero No quiero estar pensando en que mañana solo será un recuerdo Es esta la que yo elegí Es mi gran fortaleza Si alguien cruza esa pared Mi reino caerá Mírame, no me tengas que dar Soy el más torpe humano La corona de espinas vendrá Y atrás, la cruz del suelo No quiero estar pensando en que mañana solo será un recuerdo No quiero estar pensando en que mañana solo será un recuerdo